¿Cuál es el mejor cruce para los cruces del descenso? El mejor cruce para los cruces del descenso 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 Y eso es principalmente el cambio, ha sido de que los nervios desaparecieron ayer, ya después de llevarte un tortazo, pues la verdad es que te haces pabilar y o sacas la cabeza o te vuelven a dar otro tortazo. Entonces han sido capaces de levantar la cabeza y de seguir adelante. Y bueno, contentos, pues mañana tenemos un partido contra Cataluña la mañana. Bueno, dos finales, mañana tienes dos finales. Sí, pero sobre todo más la de la mañana que la de la tarde. Cuando Lucía gana hoy a Cataluña, y bueno, pues nos la jugamos, como tú dices, contra Cataluña, que nos puede valer para entrar en semifinales o puede que no nos valga para nada. Bueno, volviendo un poquito al partido de hoy, David, la verdad es que hoy, yo por ejemplo, que he visto el partido, la verdad es que ha estado muy compensado. Quiero decir, tanto a nivel, el trabajo defensivo ha sido, yo creo que muy bueno, el trabajo ofensivo ha habido mucha más claridad e idea que ayer, mucha más verticalidad en determinadas situaciones. Yo creo, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú crees que estamos ahora mismo en un buen momento de poder afrontar con garantías el partido de mañana? Yo creo que sí. Yo creo que, además los chavales están pensando, al final, en este tipo de campeonato, de juegas tres días, que un resultado de repente te cambia todas las cábalas y todos los números que tenías hechos. Y, bueno, pues nadie pensaba que Andalucía iba a ganar a Cataluña, aunque yo ayer, hablando contigo, ya lo hablamos aquí, que yo pensaba que Andalucía tiene mucho mejor equipo de Cataluña. Y que pensaba que Andalucía le iba a ganar a Cataluña. Y por las características de los jugadores, yo creo que para nosotros es más factible ganar a Cataluña que ganar a Andalucía. Pero bueno, por lo que veo, estamos de morada a tope y con ganas a tope. Los chavales han recuperado buenas sensaciones. Entonces mañana se augura una mañana apasionante. Mañana a darlo todo. Además, madrugamos, nueve y media de la mañana. Con lo cual... Ya casi la hora de irnos a dormir. Pues nada, David, pues muchas gracias, mucho ánimo y venga a intentarlo, ¿por qué no? Gracias a ti. Venga.